. Esto es hermoso , ¿sabes? . Cuando salí, la primera canción Voy a empezar Me tuve que, me aguanté las lágrimas Porque me emocioné mucho Yo creo que para cualquier artista Vamos a tocar en un lugar como este En la ciudad de Los Angeles ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no eres la cama de todos, y si Cristo amará El aire y nuestros datos, nada caminará Y si, si no voy a olvidarte estando aquí Oh, te quiero Te quiero Aún te amo Y creo que hace Si, si es que te pendo ese monte de café Me siento un milagra y tan pequeña Oh, 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 oh Amén. 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 Amén.